Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Estoy ya en Honda, en Delicio Burger y voy a ir para adentro a ver mi compañero rival, porque el que consiga ganar al otro, ¿vale? O sea, que consiga ganar al reto, son 26.45 o ganar al otro, conseguirá 100 euros. A ver quién de los dos puede conseguirlo y sobre todo intentar ganar el reto para no pagarlo. Ir a por la prima, 100 euros. Vamos para adentro, gente. Bueno, ya estamos aquí por la mesa, ya tengo aquí a Carlos. Un saludo a todos, ¿cómo están? Que creo que es tu primer reto. Es mi primer reto, ya veremos a ver lo que nos enfrentamos. Bueno, yo creo que este ha pillado un reto de los que son bastante más sencillos. Yo creo que así es. Este es sencillete. Así que nada, os dejo por la descripción. En comentarios fijados dejaré su vídeo, ¿vale? Porque él también tiene canal de YouTube. Pero en la descripción dejaré su canal de YouTube. Y así que nada, apoyadlo y seguidlo. Y nada, ya nos animos que empezamos ya a comer. La idea es que los dos superemos, o sea, bajemos el tiempo para conseguir el reto. Y el que gane de los dos, el que gane de los dos, se lleva la prima. Bueno, ya estamos por aquí por la mesa de mediante, con todas las burgueras. Son burgueras de doble pati de 90 gramos, con su bacon, con su rebollita roja, sus patatitas. Bueno, tres burgueres más dobles. Y tenemos que eso, que superar los 26-45, así que nada, vamos a por todas. Muchas fuerzas. Igualmente. Y nada, intentaremos ayudarle. Yo le diría que empezará por las burgueras y que se haya acompañado con patatas. Porque son tres puñaditos de patatas, pero son bastantes. Entonces, si no eres mucho de comer, a lo mejor las patatas se te atraviesan un poco, ¿sabes? Que te ayudes un poco las patatas. Vale, perfecto. Tres, dos, uno, vamos al lío. Vamos a ver. Mira cómo le pinta. Está buenísima, ¿eh? Muy buena. Ya, pues tú te has comido tanto, meterte ahí salsita, ¿sabes? Sal, ¿no? Y darlo hechas. Y miradla es más, ¿eh? Está muy tostadita, muy grigiente, muy buena. Buah, está súper, vamos. Está brutal. Súper top. Teletrupo, ¿eh? Bujad, bujad. Buenísimo. Eso sí, son tres burgers, tocha, buenas. El que no coma mucho, no se las come. Qué va, qué va. Tres con patatas, todo el mundo no se las coge. Esto es lo que más cuesta. ¿Y si vas a hacer el truco de San Carlos? ¿Qué? Intenta pillarte un ritmo. Seis minutos en una burger. Seis en la otra. Seis en la otra. Dieciocho, las tres y luego tienes ocho minutos para patatas. Si vas con eso, yo no te lo consigues. Recuerdo que tengo un pelín más la traquia estrecha. Entonces, carezco de que todo el tapo tengo que estar bebiendo. Además, hay que masticar. Aún así, va mucho a por todo. Y si te agresa rápido la mandíbula, las patatas también meten al principio. Bueno, las patatas hay que masticar a mí también. Mira, está ahí concentrándonos. Ya tiene una acabada, ¿eh? Ya tiene una ambuisa acabada. Carlos va muy bien. ¿Has comido la de pool por primera? Muy bien. ¿La del medio? Sí, muy bien. Esta es la que habría que comerse primero. La ha hecho bien. Hombre, la mejora porque sería bomba, ¿eh? Hostia, qué buena. Y va en mermelada, ¿no? ¿Esto? Esto ya en mermelada. Sí. De tomate. Muy buena. Esta es la boquilla. Me encanta. Aún queda uno. ¿Qué tipo de pan lleva? Pues el de Instagram, Mr.Briot. Dicen que es mejor para hacer más. Recuerdo que Ricardo todavía no ha probado el agua. Es que igual no ha probado el agua. 13 minutos, gente. Llevamos ya dos burgers. Nos falta otra. Y esta que nos queda flipas, ¿eh? Mira, ahí está. No pasa, ahí está ahí. Espera, espera. Minutos. Va bien, ¿eh? ¿Minutos tienes? 14 minutos ya, pues. Vale, familia. Llevamos 14 minutos. Y a mí aún me quedan menos pocas patatas. Aún me queda una hamburguesa del tiempo. Yo creo que vamos muy bien. Nosotros vamos a entretener. Están muy buenas, ¿eh? Eso sí. Estoy que no puedo. Voy a salir ardiendo de aquí. Vamos a por la última, gente. Rubén, no es muy complicado. ¿Qué te parece el reto de hoy? Es su primer reto. Es la primera vez, ¿eh? Claro. Duro, pero bien. Yo a lo mejor... Lo que opine de ese muy complicado, pues... Pues bueno, no tiene mucho sentido. Porque llevo ya muchos retos. Pero claro, que te lo diga uno que ha empezado. Si tú eres uno de los que también no hace retos, pues... Pues lo que diga él, que es el siguiente... Cuesta. Cuesta. Pues cuesta. Tres burgers dobles en menos de 26 minutos con 45 segundos. Última patata. Los que ya me conocéis, en los retos sabéis que yo no hablo casi. Pero tengo mucha gente conocida de las redes que quieren venir e intentarlo. Entonces... He hecho directo de TikTok y de Twitch. Y he ayudado a Carlos para intentar que lo consiga también. Y eso, pues... Que no quiero poner un tiempo que luego no pueda venir nadie. Porque si no, no interesa tampoco. Si yo hubiese corrido tampoco... ¿Para qué? Luego, si luego no va a venir nadie, no interesa para que haya un reto de comida. Que es por eso siempre yo hago los retos sencillos para que luego la gente pueda venir a intentarnos. O sea, que para que se animen. Ha sobrado. Cinco minutos. Bueno. ¿No? Las patatas es lo que me está costando la vida. Mastiga, mastiga. Siempre reís de mí y os digo, yo como el pan del día que lo hicieron. Porque yo intento siempre la mandíbula de la hiela fortalecida. Y yo, ahí estoy. No como casi chicles, pero pan sí. Pan fortaleciendo la mandíbula. Luego, si podemos, probaremos la tarta de queso. Bueno, o sea, tienes que meterle muchas ganas a Carlos que puede ganar, pero te llevan a intentarlo, pero bueno. A ver, la idea de Carlos es que intente por lo menos superar a él. Es que es su primer reto, ¿eh? Mi primer reto no lo supere. Ojo, chavales. Mi primer reto no lo supere. Tengo más de 100 y retos conseguidos. Y él puede ser que sea su primer reto y conseguido. O sea, algo que se me quiera ir. Llegará a los 24 minutos. Uy, lo tiene ya. O sea, es que... Bueno, último bodao. Yo creo que voy preparando ya el parro de esto, ¿no? Lo tienes hasta que tenga la boca claro. Ya. Tienes que apetarle, ¿eh? Está jodido, ¿eh? No sé si llego ahí ya. ¿Decardo? Un beso. Tienes que apetar. O sea, al final Carlos, se ha acabado. Sí, con las patatas. Serac un poco ahí. Gracias. Gracias. Vamos, que tenemos que animar a Carlos. quedan dos minutos si queréis ver el resultado de carlos y la consiguió no pues en el comentario fijado dejo su vídeo así que nada ir a verlo apoyarlo y suscribiros y para ganador tiene 100 euros muchas gracias enhorabuena muchas gracias a ver no ha sido no es un reto de los que hay por ahí no es no es complicado a ver me dedico a esto y voy a muchos años 2017 haciendo retos primero ciclismo de 2004 y nunca me deja el deporte y lo que es lo que tiene para venirse de valencia donde volver luego tienes que comer eso lo puedo hacer yo el poste de la victoria mira que queso casera y algo muy fruto buenas y sabroso está el reto vale si no superas son 30 euros nosotros quedamos disfrutando con el puesto y una meta de la no tan loca como la que dijo stick en tu vídeo una meta de la y yo en mi canal 200 likes son bastantes en el tuyo menos no el tuyo más más light el que quieras lo ponemos una cifra de likes para que vamos a grabar juntos porque sabe un reto en castellón yo soy de valencia pero yo de castellón sabe un reto en castellón y una cifra en este vídeo y grabamos y nada os dejo también el instagram de delicio burger en la descripción también vale si queréis superarlo con 24 45 casi he bajado minutos así que nada dale a like para que youtube comparta el vídeo y seguir a la cuenta de calos nos vemos gente